a darle la bienvenida al doctor Pablo Cerritos. El doctor Pablo Cerritos es un experto neumólogo del país. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Doctor. Sí. Las quemas están produciendo problemas respiratorios. Entre los problemas respiratorios más graves que tenemos es conjuntivitis, o sea, irritación de la conjuntiva. Tenemos dificultad para respirar, tenemos sibilancias, tenemos dolor en el pecho, tenemos dolor en la garganta, tenemos problemas cardíacos en los que son adultos mayores y que padecen de cardiopatía isquémica. Tenemos el humo que se está produciendo a nivel nacional y especialmente en el área de la Tigra, Santa Lucía, donde se pone en riesgo no solamente la salud de los habitantes, sino que sus bienes. Hemos tratado de que en alguna forma sepan de que tienen que evitar que el humo penetre a sus casas. ¿Cómo? Cerrando las ventanas, manteniendo el aire acondicionado o una humedad con un aparatito que en alguna forma limpia esa área. Y también si un paciente es asmático, ya sea niño o adulto mayor, que use su medicamento que contienen broncodilatadores, como decir, salbutamol, bromuro de hipatropio o piofilina o neofil, porque eso va a permitir que respiren adecuadamente. Doctor, ¿y qué otro tipo de protección? Si no hay la forma de cerrar nuestras ventanas, nuestras puertas, porque también el calor es intenso, ¿qué hacemos para protegernos y debemos de mantener abiertas nuestras puertas, nuestras ventanas y también tener que realizar actividades al aire libre? ¿Cómo nos protegemos? Sí, el problema principal, el humo siempre va a penetrar. Lo importante es que las personas encargadas de apagar estos incendios, como decir el cuerpo de bomberos, las personas que en alguna forma cooperan para evitar que el juego se extienda, tienen que hacer un cerco, más o menos de, no menor, de un metro, para evitar que se siga extendiendo el incendio y produciendo ese humo que en alguna forma produce bruma y produce grandes problemas respiratorios en los niños y especialmente en los adultos mayores. Doctor, le preguntaba yo, ¿cómo hacer para lograr realizar nuestras actividades al aire libre y proteger nuestras vías respiratorias de la contaminación de este humo tan intenso que estamos aguantando los capitalinos? Lo principal que tenemos que hacer es usar siempre la mascarilla, estar bien hidratado y los que padecen de problemas respiratorios, como decir, los que padecen de asma, bronquitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos tienen que estar utilizando esos medicamentos como el médico siempre los prescribe, o sea, cada seis o cada ocho horas, porque si no pueden presentar una crisis y tendrían que ser hospitalizados, ya sea en el hospital del Toro, en el Seguro Social, en los clíperes o en hospitales privados. Le agradecemos muchísimo. Gracias por atendernos, por la amabilidad de atendernos al especialista en neumología, el doctor Pablo Cerritos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Importantes consejos, Evangelina, para todos aquellos que tenemos que exponernos a esta densa capa de humo que afecta la capital de la República como otras zonas del país. Nuevamente, una pausa comercial. Enseguida volvemos. Buenas tardes. Gracias por ver el video.